Sí, ya estamos todos listos para disfrutar de un desfile espectacular. Miren lo que son cada uno de los modelos. Teníamos que estar con un desfile piazza, los tengo a ellos, teníamos que disfrutar. No sabía qué traer porque hay muchas, la colección es enorme, además de todo lo que tenemos. Tenemos casi 400 prendas de pretoporte que esas te vas a vestir vos. Por supuesto. Sí, pretoporte, tipo estos vestidos así, los cuartitos al cuerpo y demás. Y después tengo cerca de 250 creaciones de alta costura, o sea que es muy difícil mostrarlo, ¿no? Así que igual es el segundo programa de televisión que muestra moda. Me gusta, hay que mostrar estas bellezas y las bellezas también que están. Contame quiénes son las manequéns. Bueno, la primera manequén que vamos a ver, Robert va a describir el vestido, es Loreley Portas. Que es nuestro staff, diosa como siempre. Preciosa Loreley. Bueno, Loreley es un solero, no tiene ballenas, es totalmente de contratés, que significa que acaricia la figura nada más. Lo que pasa es que está hecho en satén, el forro de satén, el astrizado al 10, y todo el encaje que ustedes están viendo es un, no es encaje, es guipiur, encaje guipiur, que es un encaje más grueso, y totalmente cubierto en mini pallet ínfimo, pallet de lentejuela, chiquitita, 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 en gordo de ciruela. Y está todo encastrado, hojita por hojita, pegado, pegado, todo, 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 y tiene una traen, traen, se le llama traine, la cola. Mira. Hay que educar a la gente para que sepa un poco. De moda, sí, todos esos nombres uno no lo sabe. Claro. La verdad que lo ves y es divina. Cuando escuchan, escuchan traen, que digas a un chico. Quiere decir la cola. La cola es la traen, que sale desde justo la cola de la señora. Tenés que tener esa espalda divina igual, ¿no? Tenés que tener esa espalda divina. Si la señora no tiene una forma tan divina, yo se la cubro con un tul traslucio que tiene mucho. Ya, siempre cuidando a la clienta para que le luzcan estos vestidos. Yo hago magia cuando transformo a Ana María Ayunta en Loreley Porta. No, no. Loreley me salió un poco gordita y fea nada más, pero bueno. Gracias, Loreley, hermosa. Mirá la cola del vestido. No, mirá la cola de Loreley. Divino. Nuestra segunda modelo es Grecia Jiménez Adaro. Amos de color, quiero decirles. Una modelo muy jovencita, la trajimos de Mar del Plata por profesora del Instituto de Roberto. La encontré entre los globos marinos tirados. Diosa, Grecia también. Estaba bien. ¿Estaba ahí? Y Grecia, ¿qué nos muestra, Roberto? Bueno, Grecia, esto es una organza que traje de España. Es una organza muy linda. ¿En dónde la compré? ¿En Sevilla? No, en Valencia. En Valencia. Es una tela muy española. Es una organza, es un color fucsia, pero intensísimo. Muy. Y él no es encaje. Es un bordado en hilo y en cintas que forma todas las flores. Y está armado en enaguas. Es muy livianito este vestido. Parecen pesados, pero son hiperlivianos. Bueno, vos te pusiste uno, lo sabes. Sí, el dorado me puse. Claro, son livianitos. Y el corset tiene un bordado que es importante, pero no es guau, una cosa tan pesada. Es de mostrachillas y cristalparos y fucsia. Está el puro. Puro, ¿verdad? Es un vestido dentro de lo que yo hago, tipo 15 años, puede ser, o invitar a una fiesta algo más suave. Gracias. Muchas gracias. Es muy fácil de maniobrar, digamos. Bueno, como Roberto trabaja y hace diseños para mujeres reales, te encontrás con todo tipo de mujer de todo tipo de edad. Y en este caso tenemos a una de las primeras manequines de Roberto, la señora Nora Núñez. Mira. Diosa también. De la segunda etapa. De la segunda etapa. Porque hay otra. Vamos a presentar de la primera. Hay otra. Diosa, divina. Bueno, Nora empezó conmigo a desfilar en el año 86. Mira. En el 86. No saquemos cuenta, no saquemos cuenta de nada. Ella ya era reconocida y yo era un pendejo, pero bueno. Bueno, Nora Núñez, lo de Nora que tiene puesto es, yo si me tengo que comprar un auto, prefiero comprarme esto y no un auto. Mira. Esto es un encaje francés sobre tulle. Está, no es encaje, es un tulle con raso de sea natural y está totalmente bordado en perlas y cristales chiquititos, pero en diminutos en platino. ¿Cuánto trabajo te lleva de tiempo este vestido? Este vestido llevó mucho tiempo porque todo lo que ustedes ven viene, es plano. Ustedes dan cuenta que compran una tela plana. Sí. Pero esa tela plana son como algas o un árbol. Sí. Hay que recortar y aplicarla de manera que la envuelva a la mujer y después bordarlo una vez que esté terminado y forrarlo. Y no, este vestido demoró como tres, cuatro meses en hacerse. Se van haciendo todos, toda la parte que venía en los programas, a mí no me gustaba desarmarlo. Y cada vez que desarmaba yo sufría porque no lo podés tocar mucho porque se rompe. Y Nora es el molde, o sea los vestidos que Roberto diseña se hacen con el molde del cuerpo de Nora. Lo que se llamaría en Europa Manetem de Cabernet. Y acá modelo... Estuvimos aprendiendo palabras. Manetem de Cabernet se dice en Francia la modelo del gabinete, que es la modelo que prueba toda la colección y después yo cierro sobre los cuerpos. Nora tendrías un cuerpo prototipo. El cuerpo prototipo es el cuerpo que teóricamente es el cuerpo modelo, que así tendría que ser una modelo. Divino. Ni más ni menos. Nora, mirá. Una modelo. Excelente, Nora. Por ahora va a hacer muchos años y sigue siendo el prototipo, gracias. Sigue siendo el prototipo. A ver, una pasadita por ahí. Una pasadita para que te vean. Ah, excelente. Divino. Excelente. Bueno, y esta señora que viene ahora, que es muy conocida, fue la primera manecón de Roberto en Santa Fe, cuando Roberto recién empezaba siendo un niño y ella hoy sigue desfilando. Yo la amo. Es una de las más aplaudidas de la ciudad, Vicky Antigée. Vicky Antigée vendría a ser nuestra, ¿cómo es la francesa? Nuestra Carmen de Lorefiche. Nuestra Carmen de Lorefiche, pero es Vicky Antigée también. Ella de Nación Santa Fe y Guantillón empezó a trabajar conmigo ya en el 75, 76. Y bueno, somos amigos. Es que tiene una capa, ¿cómo es contando? Es un tapado, capa, de paillette, que si vos lo tocas el paillette cambia de colores. Se vuelve tornasolado, negro, oscuro, azul, azulino, cobalto. Y es un tapado que si lo quita, ves un vestido elastizado, ves como Vicky lo toca y cambia de colores, ¿ves? Es la vuelta del vestido. Sí, es la vuelta del vestido. Es un vestido franelero, digamos. Tócame de este lado como de el otro. Y es elastizado totalmente, tiene el escote olímpico, que es el escote que se llama olímpico porque el tema de las olimpinas es así. Escote adelante y cerrado atrás y tiene tubo y cola. Es muy fácil de llevar, no tiene nada, a veces una valija así lo sacas, lo sacudís, y tú te lo podés, salís a la fiesta. Y divino, 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 qué bárbaro, bueno. Es un vestido importantísimo también. La verdad que divino. Y bueno, yo la verdad que no tengo más que agradecerle.